El tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección. Pero yo le he visto la cara al tiempo y os puedo asegurar que están equivocados. El tiempo es un océano en la tormenta. Os preguntaréis quién soy y por qué afirmo esto. Sentaos y os narraré una historia que nunca antes habréis escuchado. Sabed ante todo que soy el hijo de Sharaman, un poderoso rey de Persia. En ruta hacia Azad, con un reducido século, atravesamos la India. Donde promesas de honor y gloria tentaron a mi padre a caer en un amar hueso. Ahora, hijo mío. Confío en que vuestra majestad recordará su promesa. Dentro se encuentran las cámaras del tesoro del Maharaja. Mirad como cabalga. Digno descendiente de un guerrero. ¿Creéis que sentía remordimiento mientras contemplaba la destrucción que habíamos causado? ¿O siquiera humildad por la velocidad a la que un mundo puede pasar del bien al mal? Si lo crees, te equivocas. Porque en aquel momento solo pensaba en una cosa. En el honor y la gloria que recaería sobre mi padre si luchaba con valentía en mi primera batalla. ¡ibes! ¡Bien! 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 No, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, 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 no. Me creéis loco. Lo detecto en vuestra mirada. Pensáis que mi historia es imposible. Y tal vez esté loco. Quien no hubiera enloquecido de los horrores que he vivido. Os aseguro que es del todo cierta. Esperad. ¡Deteneos! ¡No os haré daño! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Las estancias de invitados donde mi padre, todo nuestro séquito y yo deberíamos haber pasado la noche, pero no habían frías y silenciosas. Las arenas del tiempo lo habían arrasado todo a su paso y despojaban del calor y la vida a todo lo que tocaban. Y a mí, que había desencadenado el cataclismo, se me había perdonado. ¿Habría otros como yo todavía con vida ocultándose entre las ruinas por temor? No lo parecía. ¡Deteneos! ¡No os haré daño! ¿Era verdad que la había visto? ¿O me habían jugado los sentidos una mala pasada, exasperados por los horrores vividos y habían evocado a un fantasma? Sea como fuera, no descansaría hasta volver a encontrarla. ¡Hola! Dadme la dana. ¿Quién sois? Soy Farah, la hija del Maharajá a quien se la robasteis. Esto es lo que habéis hecho. He visto a mi padre convertirse en arena. Y nosotros correremos su misma suerte si no me entregáis la daga y deshacemos lo que habéis provocado. Nuestro traicionero vizir empleó las mismas palabras. A partir de ahora, no confiaré en nadie más que en mí mismo. ¡Corred! ¡Volved a la sala de visitas y esperadme allí! ¡Vamos! Ahora la recordaba. Había estado allí desde que abandonamos la India. En el desierto había sentido sus ojos oscuros fijos en mí. Y ahora volví a estar allí. India y yo. Los únicos supervivientes. ¿He dicho únicos? Disculpadme. Ustedes. El reloj de arena. ¿Qué? No comprendía el significado de lo que acababa de ver. Pero sabía, con una certeza que no podía explicar, que aquellas criaturas aladas tenían un señor. El hombre que me había engatusado para abrir el reloj de arena ya tenía sobre mí. Y por razones que desconocía, también codiciaba la daga. Y nada le detendría hasta conseguirla. Pues yo le iba a dar lo que estaba buscando. Le clavaría la daga en su sucio y traicionero corazón. Usted no había nada, pero también no había sentido ningún tratamiento. Por ejemplo por en su sucio y tal... No me hubiera dado lo que estaba haciendo. No me hubiera dado nada en su sucio. No había sentido. No me hubiera dado nada en su... No había sentido. No había sentido. Pero la pregunta era que no podía hacer como un sucio ni lo que había dejado. ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias a Dios! ¡Temía que fueras uno de ellos! ¿Puedes ayudarme a activar las defensas de Azad? ¡Lo haremos los dos! ¿Veis esa plataforma? ¡Arrojad vuestra palanca y yo arrojaré la mía! ¿Qué clase de máquina es esta? ¡Ya os lo he dicho! ¡Es el sistema de defensa del palacio! ¡Lanzad las palancas! ¡Por lo que más queráis, ¿a qué esperáis? Esos demonios podrían... ¡Lo logramos! ¡Les está bien empleado a esos malditos demonios! ¡Por Dios que lamentarán el día en que se atrevieron a atacar el palacio de Azad! Las defensas del palacio obedecían a su propia e inesperada lógica Podían burlarse con unos interruptores estratégicamente situados que pronto aprendía a reconocer Sin embargo, era difícil abstraerse de la sensación de que había cometido un terrible error al accionar tan mortal sistema de trampas Que en verdad amenazaba más de cerca mi vida que la de cualquier otro invasor que no fuera de carne y hueso ¿Por qué escucharía ese loco? ¡Para! ¡Para! ¿Poteis oírme? ¡Para! 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 ¡Papá! ¡Para! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo siento. ¿El qué? Sé lo que es perder a un padre. Ese no era mi padre. ¿Pero qué hacéis? ¡Deteneos! ¿De dónde procedían estas visiones que me asaltaban con sueños febriles? Siempre que me despertaba, exhausto y abatido, siempre ocurría lo que yo había visto. Como si las arenas del tiempo me hicieran vislumbrar mi propio futuro. Vaya, bonita forma de darme las gracias por salvaros la vida. No lo entendéis. Necesito esa daga para deshacer. Para deshacer lo que yo he hecho. ¿Me consideráis un necio? Hacéis bien al ser precavido. Pero por muy aguerridamente que luchéis, no podréis derrotar a este enemigo. Las arenas se extenderán y lo consumirán. ¡Todo! He oído decir que además de bravo, también sois gentil. Por favor, creedme. Ayudadme a encontrar el reloj de arena. Está en la cámara del tesoro del sultán, en lo alto de la Torre del Alba. ¿Cómo lo sabéis? Simplemente lo sé. Seguidme entonces si insistís. Pero os aviso que me muevo muy rápido. Será mejor que apretéis el paso. Esperadme. Esperadme. ¿Y vos preocupado por si no podías seguiros? El interruptor que lo abre está en el otro lado. ¡Quedaos ahí! ¡Buscaré una entrada! Intentó robarme la daga, después de que le salvara la vida. Me habría dejado allí, abandonado a mi suerte. ¿Y aquí estoy? Arriesgando otra vez mi vida por ella. ¿Por qué? Buena pregunta. Ahí estáis. Intentemos no volvernos a separar ¿de acuerdo? Todo está tan tranquilo ahí fuera. Horrible, pero hermoso. Tal vez lo sea para ti. ¡Mirad! Sois pequeña y delgaducha. ¡Mirad! ¡Mirad! Una rendija. Aquí estoy. Tiraré de la palanca. La legendaria casa de Fieras de Azad, orgullo del Sultán y una de las maravillas del mundo antiguo. ¿Cuántas veces había soñado de niño verla con mis propios ojos? Ahora, no era sino un lugar de espanto. Unas desoladas ruinas que habían sido pasto de las arenas del tiempo. Si habéis creído el resto de mi historia hasta ahora, tal vez me creáis cuando os diga que a medida que avanzábamos a la luz de la luna entre las ruinas, empecé a sentirme extrañamente atraído hacia la muchacha que me acompañaba. Y aunque la razón me aconsejaba desconfiar de ella, pues albergaba buen motivo para odiarme, había demostrado ser una leal compañera. Y debo confesar que por mi parte, agradecía enormemente la compañía de alguien de carne y hueso. ¿Dónde estamos? Dicen que este palacio se construyó sobre las ruinas de otro más antiguo, pero pensaba que no eran más que cuentos de viejas. Mirad, una rendija. ¿No venís? No levantéis el pie del interruptor. Lo lograsteis. Si sois capaces de deslizaros bajo esta puerta, me dejaréis impresionado. Sabía que ese agujero estaba ahí. Solo quería ver si vos también lo sabíais. ¡Seguid corriendo! ¡Cuidado! ¡Seguid corriendo! ¡Seguid corriendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Abrid la puerta! ¡No, en serio! ¡De verdad que está roto! De acuerdo. Seguid bajando. Encontraré otra entrada. No tardéis demasiado. ¡Estoy aquí arriba! Aquí abajo hay un gran balcón abierto. Vení, os lo enseñaré. Lo veis muy fácil. Aquí está. ¡Quedaos ahí! Bajaré enseguida. Sé dónde estoy. Esta puerta conduce a los baños. ¿Creéis que podréis llegar hasta allí? Por supuesto. No creo que me sea difícil encontrar los baños desde aquí. Bien. Allí nos encontraremos. Solo tengo que preguntarle a la primera criatura de arena que vea por dónde quedan los baños. Por favor, gracias. No hay de que cuando estaba vivo trabajaba en los baños. Vaya, ¿habéis estado esperando todo este tiempo? No sabía a qué os refirieseis, a estos baños. Entendí los otros baños, los que están en el otro extremo de la ciudad. ¿Sabéis? Me he aseado y he recibido friegas con oceites aromáticos. Es una pena que no estuvieseis allí. ¡Deja de hablar solo! ¡Deja de hablar solo! Nos encontraremos en los baños. Me manconea como si fuera un criado. La culpa es mía. Con las mujeres solo enseñas quién manda desde el principio o te acaban tratando como un pelele. Ha sido demasiado indulgente. Sentía pena por ella. Pues bien, eso se ha acabado. A partir de ahora tendrá que andarse con cuidado. Es decir, suponiendo que pueda encontrarla. Hola, ¿sois vos? ¡Estoy aquí! ¡Para! ¡Estoy aquí! ¿Dónde estáis? ¡Ya os hay! ¡Me reuniré con vos! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Eah! ¡Eah! ¡Estoy aquí! ¡Sef! ¡Eah! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Eah! ¡Eah! ¡Suscríbete al canal! ¡Para! ¡Ayudadme! ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Por qué habéis esperado mucho? ¡Ayudadme! 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 Amor mío, te lo ruego no me abandones. ¿Quién me habéis llamado? Nada importante. Lo que sí importa es que sé cómo llegar a la Torre del Alma. Claro, el reloj de arena. De acuerdo. Pero esta vez quedaos junto a mí y prestad atención. No puedo pasarme todo el día buscando. Debería haber algún modo de llevar esto. A ver si encontráis un interruptor. ¿Qué os hace pensar? No importa. Debemos de haber salido por el lado equivocado de los baños. Tendremos que retroceder por el Palacio Real. De acuerdo pues, encontremos la salida. ¡Encontré uno! ¿Tiro de él? ¡Ahora! Dijo amor mío. De eso estoy seguro. No lo he soñado. O eso creo. Aunque si se piensa bien, es muy natural. Su reino ha sido conquistado. No posee nada en el mundo. No tiene a nadie que la proteja. Me necesita. Lo percibo en su forma de mirarme. Solo tendría que cogerle la mano para que fuera mía. Pero, ¿por qué estoy hablando solo? La puerta se ha abierto. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ja, ja! ¡Vamos! Mira, hace una rendija. Esperad. Veamos a dónde conduce este pasillo. De acuerdo. Podéis ir por la rendija. Hasta pronto. Estoy aquí arriba. ¡Intentad tirar de esa palanca! ¡Venga! ¿Creéis que puedo saltarlo? ¡Venga, intentadlo! ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¡Ánimo! ¡Venga! Nos reuniremos al otro lado de esa puerta. Cuidado. Cuidaos vos. Podría desposarla. Después de todo, es la hija de un maharajá. Un maharajá conquistado, eso sí. Pero su sangre sigue siendo real. Además, ¿qué mejor modo de domar su insolencia? No está mal que una mujer posea cierto coraje. Supone un reto. Aquí estoy. Vamos, no puede estar mucho más lejos. ¡Tened cuidado! Mirad, ese es el puente que conduce a la Torre del Alba. Veré si puedo encontrar el modo de bajar. No puedo abrir la puerta. Pero hay otra en el otro lado. Quedaos aquí. Treparé hasta ella. ¡Hay una escalera! Nos encontraremos en el patio de ahí abajo. Tened cuidado en las escaleras. Tened cuidado en las escaleras. Una presión. En el palacio de mi padre había una presión muy parecida. Nunca llegué a poner un pie en ella. Y ahora me hallaba prisionero, buscando una forma de escapar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tranquilo... Soy yo... Soy yo. Mirad, lo hemos conseguido. La Torre de Laiva. ¡Tened cuidado! ¿De qué? No hay trampas en todas partes, ¿sabéis? Todos son trampas, ¿sabéis? ¡Tened cuidado! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Puedaos prisa! El reloj de arena está cerca. Puedo sentirlo. ¿Sentirlo cómo? No puedo explicarlo. Ahora, subid a lo alto del reloj de arena. ¡Tened cuidado! ¡A prisa! Lo lograsteis. Tomad la daca y golpead con ella el centro de la cúpula. El ejército de mi padre saqueó vuestro palacio y os capturó como esclava. ¿Qué? Tenéis razones sobradas para odiarme. ¿De qué estáis hablando? Ahora queréis que confíe en vos. Seguir. No queda tiempo. Barbuña, jamarrot. ¡Paje! ¡Paje! Dame la daga. ¡La daga! ¡Que no coja la daga! Me había enfrentado al enemigo. Le había mirado a los ojos y lo había perdido. Todo. Una tumba. Estabais allí. Teníais la daga en la mano. ¿Por qué vacilasteis? Os creéis más listo que nadie. Pero sois como todos ellos. Igual que aquellos soldados que solo saben luchar y destruir. ¿Por qué confié en vos? ¿Por qué no confiasteis en mí? Disculpadme. ¿Dónde estáis? Estoy aquí. Cogedme de la mano. No me soltéis. No sentía de verdad lo que os dije. No. Tenéis razón. Todo lo que ha ocurrido es culpa mía. Deseaba honor y gloria. Pero esto es lo que he causado. Sois bueno y valiente. Si esta resulta ser nuestra tumba, que al menos la daga quede enterrada con nosotros. Y además, estamos juntos. ¿Qué os ocurre? Nada. ¿Estáis temblando? Solo que no me gustan los espacios cerrados. Debe haber algún modo de salir de aquí. Cuando era pequeña, mi madre me enseñó una palabra secreta. Me dijo que cuando estuviera asustada, pronunciara esa palabra y se abriría una puerta mágica. Nunca se lo he contado a nadie. Y entiendo por qué. Es lo más infantil que he oído en mi vida. ¿Cuál es la palabra? Kakolukiyam. ¿Kakolukiyam? Hicisteis eso. ¿No es cierto? Farah. Es precioso. Venid. Kakolukiyam. ¿Era real esa caverna mágica? O si fue un sueño. Ambos lo compartimos. Sé que era real. Farah. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Farah. ¡Fara! ¡Volvete! ¡Fara, tened cuidado! ¡Luego te hizo toda la arena! ¡Fara, tened cuidado! ¡Ah! 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 ¡Vara! 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 ¡No! ¡Vara! ¡Vara, vamos! ¡Vara, vamos! ¡Vara, vamos! ¡Gracias! Podría resucitar a los muertos No... 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 ¡Mamá chica! ¡No importa! ¡Dame la taga! Y te otorgaré poder Tuya será De la vida eterna Ser inmortal Cuando mis seres queridos han muerto Y por mi culpa Elijo la muerte ¡No! 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 Esto os pertenece La taga del tiempo Pero si está guardada bajo llave en la cámara del tesoro de mi padre, ¿cómo? Casi todos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección Pero yo le he visto la cara al tiempo Y os puedo asegurar Que están equivocados El tiempo es un océano en la tormenta Os preguntaréis quién soy y por qué afirmo esto Sentaos Y os narraré una historia que nunca antes habéis escuchado Sabed ante todo Que soy y esa es la razón por la que he venido Para advertiros a vos y a vuestro padre de que mandéis arrestar a ese taimado visir Antes de que él os traicione y lleve la ruina sobre todos nosotros Su señal será una flecha encendida disparada al aire Impedídselo Y el ejército de mi padre sabrá que el traidor ha sido desenmascarado Entonces retrocederán Una historia absolutamente fantástica Yo os contaré otra versión Un soldado persa Sediento de gloria Irrumpió en las habitaciones de la hija del Maharaja Y cayó muerto A mis manos Alteza, por tu propia seguridad te sugiero que huyas Me desharé de este intruso Me desharé de este intruso A tus últimas palabras Antes de que la mate Palabras de amor, tal vez Y así acaba la historia ¿Cómo se sentirá el Maharaja Cuando descubra a su única hija Asesinada por el hijo de su enemigo? No Podía haber sido... Muerta Entonces era verdad Era un traidor Tomad esto Devolverla a la cámara del tesoro de vuestro padre Guardadla bien Os debo mi gratitud ¿Pero por qué inventasteis una historia tan fantástica? ¿Me creéis tan niña como para dar crédito a tales tonterías? Tan solo dije que os estaba agradecida Habéis supuesto demasiado Es una historia tan fantástica ¿Me creéis tan niña como para dar crédito a tales tonterías? Tenéis razón No era más que una historia Esperad Ni siquiera sé vuestro nombre Podéis llamarme... Kakuluquilla ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.